Hola compis, mirad que pequeña os traigo hoy, ella se llama Kali Pirata, es una princesa pirata super guapa mi hija Marina quiso tener una princesita, una pirata y bueno pues es una aventurera como lo es ella esta pequeña nació porque mi hija tiene una perrita preciosa llamada Kali a la cual jugando con los otros perritos le mordieron un poquito en el ojo, le hicieron una herida y bueno pues ahí nació nuestra pirata, Kali es una perrita super mona, estoy enamorada de ella y bueno pues ella también ha contribuido a que esta pequeña haya nacido la pequeña Kali tiene pues bueno en este caso el pelito es también de tejido y lo he adornado con algunos detalles que también a mi princesa le gusta llevar en su pelito creo que a este personaje le queda genial, lleva un pajarito que tanto lo lleva aquí en el brazo como se lo podemos poner aquí, que también le gusta mucho ir cerca de su dueña y bueno pues tiene un mapa del tesoro que creo que lo vais a buscar viste una blusita super mona, lleva también su bolsita llena de joyas porque creo que algún tesoro ya ha encontrado, también le puse un corpiño super mono los pantalones de pirata y las botitas también de pirata quiso llevar un parche que además creo que le queda super bonito aquí en las botitas le puse unos charm y uno de ellos va también en homenaje a Kali lleva un huesecito, ¿veis? este huesecito es de Kali y bueno pues deciros que mi princesa le encanta el mar y pensando en ella también y en su color que es el color azul turquesa, azul del mar pues decidí hacerle también un pequeño cambio como veis ahora lleva un gorro pirata también aquí lleva su calavera que no le puede faltar a ningún pirata y bueno ahora vamos a ver el siguiente look que lleva esta pequeña bueno pues ya la tenéis con su bandana de pirata no me digáis que no está bonita no podía ser en otro color que el azul turquesa, el de mi princesa le queda super bonita como veis una bandana super mona la ropa toda de quita y pon pantalón, botas, camisa, corpiño, bandana, parche y por supuesto el gorrito bueno espero que os guste a todas y si queréis también podemos verla sin el parche a ver que os parece a mí es que la verdad que de todas formas esta muñeca me encanta la encuentro super bonita es un encanto de muñeca super dulce como mi princesa y amorosa como Kali bueno pues ella es Kali espero que os guste yo encantada con ella con Kali y con mi princesa no puedo pedir más si queréis verla ya sabéis buscarme en redes sociales como el taller de amparo encantada de compartirlas con vosotras Kali un beso Marina un beso y os adoro a las dos un beso compis nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!